Entre cantos, oraciones y plegarias con amor Los hermanos catalinos abren paso al Señor Alabando y dando gracias a santuario peregrino, rey de amor Entre nubes de incienso y pétalos en flor Sobre el hombro de sus hijos avanzando va el Señor Derramando bendiciones y esperanzas sobre todo pecador Catalinos caminemos todos juntos sin cesar Hermanados como Cristo enseñó Y por él caminemos en su amor Con fe, con paz Por santuario peregrino, rey de amor Catalinos caminemos todos juntos sin cesar Hermanados como Cristo enseñó Y por él caminemos en su amor Con fe, con paz Por santuario peregrino, rey de amor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Danos tu bendición Por santuario peregrino, rey de amor Y por santuario peregrino, rey de amor Por santuario peregrino, rey de amor Catalinos caminemos Catalinos caminemos todos juntos sin cesar Hermanados como Cristo enseñó Y por él caminemos en su amor Con fe, con paz Por santuario peregrino, rey de amor Por santuario peregrino, rey de amor Por santuario peregrino, rey de amor Gracias por ver el video.